¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal El Espacio de Gabriela El día de hoy les presento en cómo voy a preparar estos tamales de chiles rellenos Totalmente bajo en carbohidratos ya que la masa es de coliflor Y aquí les he listo los ingredientes para preparar estos deliciosos tamales de chiles rellenos Tengo aquí masa para tamal hecha con dos coliflores y en la caja de información les pongo el enlace de cómo la preparé Tengo aquí también varios chiles poblanos ya pelados, desvenados Y también en la caja de información les pongo el tip o consejos de cómo lo hice También van a llevar mis tamales epazote, aquí lo tengo deshidratado Si usted lo tiene fresco mucho mejor Dos ingredientes opcionales son el jitomate y los chiles cuaresmeños Aquí los tengo ya en rajas El ingrediente que no es opcional es el queso Yo tengo aquí queso Oaxaca pero puede usted utilizar cualquier queso de su preferencia que se funda Y por último tengo las hojas de tamal, aquí ya las tengo bien lavadas y escurridas Y voy a preparar el primer tamal Aquí tengo la hoja Voy a colocar el primer chile Que la patita quede hacia afuera Ahora lo voy a rellenar con la masa Esta masa de coliflor Ahora voy a colocar los demás ingredientes El pedazo de queso Voy a poner Epazote Un trozo de jitomate Una raja de chile Un poquito más de masa para que se cubra Y van a estar listos para envolverse Ya se cubrieron todos los ingredientes Ahora voy a envolver Voy a envolver el chile Y ya está listo el primer tamal Y así voy a hacer los demás Y ahora los voy a cocer en esta vaporera Y ya están listos en la vaporera Ahora los voy a poner a cocinar En el fuego de la estufa Fuego medio bajo Por una hora Bajaré la flama hasta que empiece a hervir el agua Y a partir de que empiece a hervir Voy a contar la hora Y llegó la hora de probar estos deliciosos tamales Y vamos a probar esta delicia de tamal Delicioso Delicioso Gracias amigos por visitar mi canal El Espacio de Gabriela Les invito a suscribirse Para que les lleguen notificaciones de mis recetas Recuerden que son recetas Bajo en carbohidratos Para todas aquellas personas Que queremos cuidar de nuestra salud Bendiciones a todos Y muy buen provecho Mmm